¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Quién? ¡Tiene Elsa! ¡Viene lo bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Tiene Elsa! ¡Viene lo bueno! Que mi Atlántico sea una maravilla Igualito que luce Barranquilla ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Tiene Elsa! ¡Viene lo bueno! Y mira cómo va a avanzar El Atlántico Con Elsa va a ganar ¡Qué bueno! ¡Tiene Elsa! Bueno yo feliz, feliz Contenta de estar aquí en Soledad Contenta De poder oficializar Mi candidatura A la Gobernación del Atlántico Si ustedes Y Dios me dan la oportunidad Seré La primera mujer gobernadora En la Constitución de Tener ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Tiene Elsa! ¡Viene lo bueno!